Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo muy buenas noticias, sinceramente, por fin, porque hay que decirlo, por fin, la empresa desarrolladora, en particular lo que serían los Community Managers de la empresa en Twitter, han decidido ponerse en contacto con la comunidad y demostrar que sí, nos habían estado escuchando, pero parece ser que el feedback, pues obviamente, tiene un periodo de lo que sería, pues bueno, un poco de análisis, un poco de saber qué es lo que hay que hacer al respecto y básicamente tomar medidas respecto a ello. Así que sin más, estamos de enhorabuena porque por fin My Hero Academia va a hacer algunos cambios respecto a cosas que los jugadores estábamos pidiendo. Aún hay muchas cosas por mejorar, muchas, muchas cosas por mejorar, pero recordad, el juego tiene apenas dos semanas y media, ya os lo dije en el vídeo en el que todo el mundo comentaba My Hero Academia va a morir ya, no sé qué, bla bla bla, sigo pensando que la mayoría de los problemas que puede conllevar un juego de estos, al fin y al cabo, sobre todo los juegos gacha, que se mueven mucho por comunidades y demás, los problemas que relacionan al juego directamente suelen provocarnos los propios creadores de contenido haciendo bulos como este del juego se va a morir, de es que el juego no sé qué, es que son todo problemas, sin pararse realmente a mirar las cosas positivas que tiene el juego que son muchísimas, sinceramente. Sin embargo, pues bueno, también soy partidario de que las cosas malas hay que decirlo, os lo he dicho muchísimas veces y en el propio vídeo os lo dije, hay cosas que había que solucionar y van a hacerlo, era importante sacarlas a revolucir, era importante mencionarlas, pero yo creo que el tono alarmista con el que estaban muchos creadores de contenido era bastante cuestionable, ya os lo dije en el vídeo, que tocaba relajarse, tocaba esperar a que la empresa diese su publicación y aquí la tenemos, gente, nada más y nada menos que My Hero Academia The Strongest Hero versión global y versión americana, o The Strongest Hero Game, que han sido las dos cuentas que han hecho publicaciones, ya han hablado al respecto sobre las quejas de los jugadores, esta es la publicación de EU y la publicación de Estados Unidos, la publicación de la cuenta americana, tiene algún detalle extra que otro, así que sin más, vamos a verlo, lo tenemos por aquí, voy a traducir para no tener que pensar muchísimo, y básicamente nos hablan de que gracias por nuestro apoyo durante este mes de lanzamiento, que la verdad es que ha ido bastante, bastante bien, el juego está teniendo muchísimos ingresos y muchísimos jugadores, que la verdad es que se los merece a mi punto de vista, porque realmente merece bastante la pena. Agradecemos sus comentarios durante las últimas semanas y haremos algunos cambios de ajuste de acuerdo a sus comentarios, de nuevo, es importante remarcar las cosas que están mal, no penséis que es de haters, no penséis que es de gente que simplemente no es capaz de disfrutar lo que hace, las cosas que están mal es importante mencionarlas para que este tipo de cosas puedan pasar y que el juego sea aún mejor, que el juego sea mejor para los jugadores, así que, de nuevo, punto positivo para los quejicas como yo. Además, como agradecimiento por el gran lanzamiento, llegaron obsequios especiales con la actualización de nuestro servidor, no sabemos exactamente cuándo va a llegar esta actualización, pero básicamente vamos a tener recompensitas y regalitos, entiendo por este mesecillo, por este casi mes de lanzamiento en el cual hemos tenido bastantes problemillas. Yo apuesto porque seguramente nos den bastante estamina como regalito y ya veremos si nos acaban dando que si algunos tickets, que si algunas moneditas, etc. La verdad es que yo voy tirando un poquito por eso, pero me gustaría que me dejaseis en los comentarios que es lo que pensáis que darán. Por otro lado, si nos vamos directamente al Twitter de la versión japonesa, al Twitter de la versión, perdón, japonesa, la taiwanesa es otro rollo. Lo de la taiwanesa es otra cosa que comentaré en otro vídeo, porque sabéis que no estoy tan metido, pero muy posiblemente lo acabe comentando, ¿no? My Hero Academia Strongest Hero Game, que creo que esta es la de la versión americana o simplemente otra cuenta extra, habla y dice que básicamente muchas gracias por el soporte del mes de lanzamiento, básicamente lo mismo, y que agradece mucho el feedback, básicamente comenta lo mismo, que aparte por este gran lanzamiento tendremos recompensas extra y bastantes regalitos, y aparte nos dicen que los cambios que vendrán en la siguiente semana, que aquí ya nos ponen una fecha aproximada, imaginamos que, bueno, estando ya sábado, estos cambios podrían aparecer, pues bueno, a partir del lunes en adelante, esperemos que cuanto antes mejor. Estos cambios aparecerán la semana que viene y lo que nos pone por aquí que va a ser implementado son nada más y nada menos que más estamina, más ganancia de estamina de in-game systems, es decir, pues con mecánicas del juego, no sé si podremos conseguir más estamina completando diarias, o haciendo alguna stage en particular, o simplemente, yo que sé, dándole la estamina a nuestros amigos, que estos amigos son una mecánica del juego, o incluso subiendo de nivel, cosa que yo creo que ya llegaría un poquito tarde, pero oye, para la gente que empieza a jugar ahora, yo creo que sería bastante adecuado el hecho de que cuando subes de nivel se te recargue gran parte de la barra de estamina, porque yo creo que, bueno, no es una buena práctica el hecho de que tú subas de nivel y que te den 5 puntos de estamina, que no es ni para una stage, es algo bastante preocupante. Así que, de nuevo, punto positivo por esto, y por otro lado, estamos viendo que aumentarán las Hero Coins de las Daily Missions, ya sabéis, las misiones diarias que las tenemos por aquí, que actualmente no sé cuántas nos dan, tenemos por aquí 50, solo tenemos 50, solo tenemos 50 Hero Coins, que equivalen a un quinto de single. Cada 5 días, con las diarias, podríamos hacer un single, cosa que es bastante preocupante, y por aquí, aparentemente, no hay ninguna otra misión que podamos completar y que nos dé Hero Coins, como estáis viendo. Con lo cual, espero que nos den bastantes más, o que incluso diariamente nos suelten un ticket, cosa que está muy bien en el juego que ya sabéis que llevaba jugando un tiempo, que es el One Piece Fighting Path, que cuando llegue a Global le daré muchísima caña, en el cual, en la última recompensa nos daban moneditas, pero es que en la recompensa anterior nos daban un ticket de Summon, que puede venir bastante bien para Boro, para ir progresando en el banner, sin necesidad de invertir gemitas en él, cosa que está bastante decente, teniendo en cuenta que en este tipo de juegos, los banners permanentes, y estoy hablando del permanente, ¿vale, gente? Los banners permanentes no son banners a los que merezca la pena invertir gemas, y obviamente, pues bueno, que te vayan dando recursos para ir tirando, es algo que se agradece bastante. Así que un punto muy, pero que muy positivo, ay, que no os lo estaba enseñando, ¿no? Pero bueno, os lo estaba comentando sin más, como os había mencionado, estas son las diarias, y solo en la última misión nos dan 50 monedas, que es un quinto de single, pero es que en ninguna otra parte de las diarias nos estarían dando más monedas, con lo cual, pues obviamente hace falta un pequeño cambio por aquí. Así que sin más, de nuevo, muy, pero que muy buena noticia, se vienen cositas a My Hero Academia Strongest Hero, sigo diciendo que os relajéis, ha habido un descenso bastante grande de lo que serían las visitas en los últimos días, y yo lo veo, lo achaco siempre, no a porque el juego sea malo o a porque esté cambiando el tipo de contenido, porque el contenido creo que lleva siendo bastante de buena calidad, siendo un poco egoísta y un poco ególatra, ¿no? Desde el primer día de la salida del juego, y sinceramente me preocupa la cantidad de bajada de visitas y de apoyo en los vídeos, porque el juego es el mismo, y el juego se está disfrutando de igual manera, y no sé, gente, yo qué sé, hay que ser un poquito más... ¿Cómo decirlo? Hay que tener un poquito más de personalidad, y no basar únicamente lo que sería tu opinión en lo que diga el creador de contenido X o el creador de contenido Y. Y yo sabéis que yo siempre os intento mencionar que toméis vuestras propias decisiones, que lleguéis a vuestras propias conclusiones, y es algo que, por desgracia, no mucha gente hace. De nuevo, agradezco que consumáis el contenido, pero no siempre tenéis que estar de acuerdo conmigo, y de hecho, lo agradezco que haya muchísima gente que me diga, no, oye, ¿qué hace? Yo pienso de esta manera, oye, tal... Obviamente siempre desde el respeto, pero creo que es algo bastante a tener en cuenta. Así que sin más, My Hero Academia Strongest Hero va a dar mucho que hablar, tiene muchas cosas por delante, sobre mis predicciones, sobre las próximas cosas las veréis en próximos vídeos, y también más videítos al respecto de lo que puede llegarnos a la querida versión global, versión americana, o como lo queráis ver. Nada más, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, me voy a quedar por aquí dándole un poquito de caña al PvP, que estoy platicando algunos personajes, y dentro de poco vendrá mucho más contenido. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noticias, y esperemos que vengan muchas más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!